Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a calcular o a obtener la tangente de un número en Excel, estamos viendo todas las funciones trigonométricas y esta vez nos tocó la función tan que nos va a ayudar a calcular a obtener la tangente, como siempre digo en cada uno de mis vídeos puedes descargar este material en realidad es muy pequeño pero para que tú puedas practicar mirando este mismo vídeo, el link te lo voy a dejar en la descripción bajen un poquito ahí va a encontrar la descripción y le damos un clic para que puedan descargar el ejercicio, bien vamos a comenzar de una vez con esto pero antes vamos a ver qué nos dice la misma página de Microsoft miren acá tenemos la función tan descripción básicamente miren devuelve la tangente del ángulo dado, la sintaxis en realidad es muy sencilla así como la mayoría o casi todas las funciones trigonométricas en Excel pones igual llamas a la función tan escribes tan y entre paréntesis pones el número ok miren tienen los siguientes argumentos nos dice el número obligatorio es el ángulo expresado en radianes cuya tangente desea obtener bien observación miren eso es muy importante si expresa el argumento en grados multiplíquelo por pi entre 80 eso es para convertirlo en radianes o también para que no multipliques por pi entre 180 puedes usar también la función radianes bien vamos a hacer el ejercicio para que vean lo fácil que es esto miren ya vamos a calcular la tangente de 0.785 radianes me ponemos igual llamamos a la función tan abrimos paréntesis miren lo fácil y acá acá en el centro vamos a poner cero punto el número que lo tenemos en radianes 7 85 cierro paréntesis presionó enter y ya tengo miren ya tengo acá mi primer resultado de la tangente de 0.785 radianes bien en caso como les decía acá la observación en caso de que el argumento esté en grados como lo tenemos ahora tenemos que multiplicarlo por pi entre 180 vamos acá ok miren es como esto está en 45 grados lo vamos a hacer acá miren vamos a poner igual llamamos a la función tan abrimos paréntesis y acá vamos a poner los grados 45 grados y a esto le vamos a multiplicar por la función pi entre 180 ok cierro paréntesis presionó enter y me arroja el número 1 ahí lo tenemos lo mismo miren lo mismo lo podemos hacer pero esta vez sin utilizar el pie entre 180 es multiplicándolo por perdón perdón utilizando la función radiales vamos a ver miren vamos a verlo acá lo voy a hacer pongo igual llamo la función tan abro paréntesis y acá miren acá utilizo los radiales la función radiales y acá voy a poner el número 45 no que vendría se los grados cierro paréntesis cierro paréntesis presionó ente y miren que me vuelve a arrojar el mismo resultado ok miren este es con la función radiales y acá también tenemos con o multiplicado por pi entre 180 bien y eso prácticamente sería todo si tienen alguna pregunta como siempre digo alguna duda pueden comentar este vídeo para yo responderles me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte a mi canal